La plataforma WebTicket eliminará las colas presenciales para la compra de moneda libremente convertible, las MLC, en las casas de cambio Cadeca, según comunicó Joaquín Alonso Vázquez, presidente de la institución bancaria. Alonso Vázquez informó que antes de finalizar el mes de enero del próximo año, la aplicación estará disponible en las 37 sucursales de Cadeca. El presidente nacional de Cadeca dijo a la agencia cubana de noticias que el objetivo de la plataforma es poner fin a las largas filas en las oficinas prestadoras del servicio de recanje, además de evitar ilegalidades y contribuir a una mejor gestión del tiempo. Ticket fue creada por la empresa Cetit como un sistema de reservas online. Los usuarios pueden acceder a esta herramienta a través de dispositivos móviles con sistema operativo Android en apecalis.cu.